¿Por qué sigue empeñado el señor Putin en tomarse Ucrania? Por lo menos partes fundamentales y muy sensibles de Ucrania. Ya se anexó jurídicamente para él. Cuatro territorios de Ucrania que están siendo motivo de combate, en algunos de ellos ya perdieron los rusos, tuvieron que salir disparados porque no tienen capacidad de lucha, porque no tienen voluntad de lucha, no les interesa una guerra que no entienden, una guerra que no saben por qué existe ni para qué existe. Entonces Putin insiste e insiste, por ejemplo, en Saporilla, lo que es un peligro inmenso para la humanidad. Ahora recordemos que ahí está la planta nuclear más grande de Ucrania y una de las mayores del mundo. Y entonces ahí hace la guerra Vladimir Putin, sin tener en consideración la posibilidad de que haya un estallido. ¿Qué haría que lo de Chernobyl fuera un juego de niños? Lo de Saporilla pudiera ser varias veces lo que pasó en Chernobyl. Obviamente con afectación para todos. Sería desastroso para Ucrania, pero también para Rusia, pero también para Europa, pero también para el mundo. Saporilla. Bueno, Vladimir Putin no sabe qué hacer. Sus tropas se retiran. Rusia no las adiestró suficientemente y sobre todo no las convenció. Unas tropas que no tienen convencimiento no son capaces de combatir. No, pues la gente de Rusia no tiene voluntad de combatir. No está combatiendo con los resultados que son de esperar. De manera pues que los ucranianos siguen derrotando a los rusos, están recuperando el terreno perdido, están sacando a los rusos en carrera y no le queda a Putin otra cosa que la amenaza nuclear, que es una amenaza terrible, terrible. Porque el poder nuclear en el mundo está en unas manos tenebrosas. En las manos de Putin, en las manos de Kim Jong-un, en Corea del Norte, válganos Dios, en qué manos está el poder nuclear que es el poder de destruir la humanidad entera.